La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús se pronunció sobre el cierre de dos de sus organizaciones sociales en Nicaragua. Y es que el pasado 9 de mayo, en la Gaceta Diario Oficial número 83, fue publicada la cancelación de las personerías jurídicas de la asociación Angelo Giuseppe Roncalli, antes conocida como Instituto Juan XXIII, y del Instituto Centroamericano, ambas instituciones pertenecientes a la misión de la Compañía de Jesús en Nicaragua. En el comunicado, los jesuitas explican que tanto el ICA como la asociación Angelo Giuseppe, en el ejercicio de su misión al servicio del pueblo nicaragüense, siempre observaron y cumplieron las leyes vigentes en el país y en la Constitución de la República de Nicaragua. Explican que la ética, el profesionalismo y la solvencia moral de ambas instituciones y del personal que en ellas colaboraba, está más que comprobada por las personas beneficiarias de sus respectivas misiones. La Compañía de Jesús lamentó el cierre de sus dos organizaciones, que desde su fundación aseguran, se han dedicado a procurar beneficio para las poblaciones más vulnerables en Nicaragua. Indican que por más de cuatro décadas, el ICA se dedicó a investigar, analizar y dar a conocer la realidad nacional y centroamericana a través de la revista Envío, así como acompañar procesos de formación y organización con personas lisiadas de guerra, a formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de liderazgo. También acompañar a migrantes y sus familiares en la promoción y defensa de sus derechos y esto logró beneficiar a cientos de personas en distintos departamentos del país. En cuanto a la asociación Angelo Giuseppe, nació en el año 1961 bajo el nombre Instituto de Investigación y Acción Social Juan XXIII y fue el primer instituto de la naciente Universidad Centroamericana y tenía por misión contribuir al ejercicio efectivo del derecho humano de los nicaragüenses al acceso de una vivienda digna y a la salud, mediante una gestión sostenible en la construcción de viviendas de interés social y la venta social de medicamentos. Finalizan su comunicado manifestando que continuarán su misión de acompañar al pueblo nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.